Como cada martes, nos complace muchísimo poder recibir al Dr. Rafael Gotró, gastroenterólogo, una eminencia en la materia que siempre permite que aprendamos con cada uno de los temas que comparte con nosotros cada semana. Y como bien sabemos que transcurre la semana mayor y que son muchos los que deciden descansar, desplazarse, vacacionar, compartir, ir a la playa, hemos buscado un tema para que precisamente usted lo absorba y aprenda para estos días. Primeros auxilios en la Semana Santa. Doctor, qué honor poder contar con usted para desarrollar este tema. Bienvenido. Muchas gracias, Carolyn. Un verdadero honor para mí estar con Ioni, Moisés, mi hermano Michael Miguel. Un placer. En realidad no son primeros auxilios porque eso sería la Cruz Roja. El tema sería prevención de accidentes en Semana Santa para llevar un poco de conciencia a que las personas tengan la capacidad de tratar de evitar cualquier tipo de accidente que ponga en peligro la familia. Como cada martes invoco la bendición, sobre todo en esta semana tan especial, yo diría la semana más especial del año, invoco la bendición de nuestro Señor Jesús para que ilumine a todas las familias dominicanas que puedan salir, los que puedan vacacionar, los que quieran cumplir con su religión y que todos podamos regresar sanos y salvos a nuestros hogares. Sobre todo, prevenir los accidentes más importantes. Hay algo muy trascendente en estos días y es que la mayoría de las personas se quedan, hay mucha gente que se queda en la casa. Entonces, la prevención más importante que tenemos que tener es si usted se queda en su casa, el año pasado perdió la vida un bebecito de dos años que se cayó en una cubeta de agua. Entonces, no desatender los niños que están de vacaciones, que no hay colegio, los maternales, etc., es algo muy importante. Lo mismo que las conexiones eléctricas, que en muchas ocasiones los niños son muy curiosos y pueden también entrar en esto. De las cosas importantes para los que van a salir, clase media que tiene su vehículo propio, no se aventure a montar, echarle gasolina y salir de la ciudad. Piense un poco, usted anda con su familia, quizás de las épocas del año que toda la familia anda unida, mucha gente va a visitar a su familia en el interior del país. El que vaya en vehículo debe revisar la condición de las llantas de su vehículo, de las gomas, y de hacer un chequeo mecánico rutinario, porque un accidente en la carretera está la familia completa y es de tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Y algo muy importante ya desde el punto de vista médico. Usted que me está mirando, usted sube de la presión arterial. De cada 100 dominicanos, 34 somos hipertensos. Quiere decir que es un 34% de personas que padecemos de hipertensión arterial. Y de los dominicanos hay más de un 17%, casi un 18% que son diabéticos. Entonces, porque usted se va de vacaciones, no puede dejar sus pastillas de la presión. Las pastillas de la presión se deben tomar todos los días por el peligro que conlleva un accidente cardiovascular o cerebrovascular que puede trastecar la vida y producir una muerte súbita. De la misma manera, si usted es diabético o utiliza algún tipo de medicamento para mantenerse, o sea, medicamentos para afecciones crónicas, en sentido general, crónica significa que usted no va a tomar un antibiótico 7 días y acabo. Porque usted tiene que utilizar su medicamento, prepare su bautiquín con la medicina que le dio su cardiólogo, su gastroenterólogo, su neumólogo, si usted es asmático, porque esto puede ser preludio de cualquier tipo de problema. Entonces, tenemos el problema de los ahogamientos y las muchas personas que se lanzan al mar o a una piscina sin saber. Y hay algo muy importante que yo quiero hacerle saber a la amable de la audiencia. Es diferente un ahogamiento en río y en piscina que a un ahogamiento en mar. En agua salada. O sea, en agua salada. El ahogado en agua salada no absorbe agua, muere por inmersión, por asfixia. ¿Por qué? Porque el agua salada cierra la glótis y el agua, cuando la persona pierde la vida por ahogamiento, no hay agua en el pulmón. Simplemente la glótis se cierra por falta de poder respirar y eso se debe al agua salada. Contrariamente, el ahogado en mar, el ahogado en piscina y en río, con lo que llamamos agua dulce. Yo no sé por qué le dicen agua dulce. Será porque la otra es muy salada. Ese tipo de paciente muere por inmersión, es decir, penetra agua en su pulmón en el momento. Por eso el ahogado en piscina o en mar se le hace una maniobra de que trate, ponerlo boca abajo, de que trate que esa agua salga. El ahogado de mar no hay agua en el pulmón, pero se debe hacer la maniobra de la misma manera. Hay muchas personas que ignoran que el agua de mar cierra la glótis e impide la respiración y la muerte ocurre por asfixia. En el agua de río y en el agua de piscina, o lo que le dicen agua dulce, la muerte ocurre por asfixia y ahogamiento. Es la diferencia entre uno y otro y las maniobras de resucitación son totalmente diferentes. Ojo con las famosas aguas vivas. La gente, sobre todo en los niños, que la gente lleve su frasquito de amoníaco que funciona definitivamente, sobre todo en las playas del este, hay muchas, que son la mayoría de las bellezas. El uso de eso, doctor, para que la gente pueda hacer uso correcto. A ese tipo de medusa. Es una medusa que flota en el aire y tú la ves en el mar o en la playa y tú la ves lo más inofensivo. Pero tiene un veneno que al penetrar al organismo, una picada de agua viva, a mí me pasó cuando Guidi era el balneario más importante que tenía la República Dominicana en aquella época. Pero el amoníaco es el antídoto que se debe utilizar frotándolo para evitar inflamación. Cuando es en la cara, puede poner a la persona deforme. Si es una persona alérgica, ahí debe acudirse ya a un centro de emergencia porque necesita ya entonces hasta esteroides para evitar que haya... Muchos expertos, doctor, han apuntado que esta Semana Santa pudiera ser la que más cause intoxicación por alcohol porque es como la primera luego de la pandemia con total libertad. ¿Cuál debe ser la recomendación a nivel médico? Si alguien ya, porque ya está la gente como en ese mood de beber y beber mucho, si se intoxica, ¿cuáles deben ser los primeros auxilios para una persona? Nos quedaban esos dos puntos antes de pasar a la RCP, que significa resucitación cardiopulmonar, en que lamentablemente, vuelvo y reitero, como dijimos al principio del programa, de este programa de tanta orientación para nuestros amables televidentes, es quizás la época del año, más que en Navidad, es que toda la familia anda junta, porque la Ciudad de Santo Domingo tiene más de un 40% de personas que no son oriundas de la Ciudad de Santo Domingo y que sus familiares están fuera de la ciudad, que prácticamente van casi todos juntos. Ingerir bebidas alcohólicas, con la pregunta que hizo Moisés, e ingerir bebidas alcohólicas tomando sol produce una deshidratación doble, es decir, quemarte con el sol en horas inapropiadas y estar ingiriendo alcohol tiene una mayor posibilidad de deshidratación y que tu riñón falle. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Sobre todo, las mamás que tienen niños pequeñitos, entre 11 de la mañana y 3 de la tarde deberían evitar que los niños estén expuestos al sol. Una insolación puede trastrocarle todas estas vacaciones que han preparado durante mucho tiempo y que son vacaciones merecidas para personas que trabajan. Antes de que usted pase ya al tema central, médicamente, ¿qué debe de tener un botiquín? La mala costumbre es, el botiquín, sí, pero le ponen al botiquín cualquier cosa. Se me quedó. O se le quedó, o le mete a pirina y ya. No, no, no. Médicamente. Pero el litro de ron o de wilk está en la mano. No se quedó. Yo voy a tomar nota de eso, de lo que debe tener el botiquín. ¿Qué debe de tener un botiquín para que la familia vaya más o menos protegida? Excelente pregunta. Un botiquín que usted prepare lo más importante. Quiero insistir, diferencia entre la vida y la muerte. Las medicinas, porque usted se va de vacaciones, el cuerpo no le dice, ay, vete de vacaciones, ¿qué? Te tomas el antihipertensivo el lunes. No. Primero, piense en sus medicaciones formales para las enfermedades crónicas, donde hay un porcentaje elevadísimo de dominicanos que dependen vivir de una pastillita, aunque usted no lo crea, porque esa puede ser una gran diferencia. Pero un botiquín debe tener antisépticos, sobre todo si usted anda con niños protectores solares, 100, 100, significa hay 50, 40, dependiendo de la... Hay gente que comete el error, sobre todo muchachas jóvenes como ustedes, de ponerse colas para quemarse dorado. Y aceites. Y eso es una enorme causa de insolación. Eso es una causa importantísima de insolación. Entonces, ¿qué es lo que produce una insolación? Entonces, la pregunta de Moisés, el alcohólico, el que está en una alcoholemia, en una crisis alcohólica y se pone al nivel del mar, de por sí el sol deshidrata. Por eso, tú estás 10 minutos en un sol y tú necesitas tomar agua. Si lo que tú tomas es ese alcohol, corres un mayor riesgo de que el alcohol te haga más efecto antes de la cuenta y que te pueda dar una intoxicación alcohólica. Mueren personas, desgraciadamente, todas estas conmemoraciones del nacimiento, muerte y pasión. Pero esas primeras medidas, doctor, por ejemplo, que es lo que popularmente he visto. Denle agua de azúcar, por ejemplo. Bueno, porque ¿qué es lo que quema el alcohol? El emborrachamiento ocurre cuando tú entras al alcohol, el alcohol quema el azúcar y la energía del cerebro es el único órgano que se nutre de azúcar. Cuando el cerebro, el nivel de azúcar baja, por eso es que el borracho pierde el equilibrio, le da disartria, que significa lengua estropajosa, y puede hacer un paro cardiorrespiratorio. Yo creo que lo más importante es que, volviendo al botiquín, porque ya vamos a pasar a la mesa para explicar algo muy importante, la diferencia entre la vida y la muerte, es que en un botiquín deben estar las medicinas que utiliza la familia, que no se le debe olvidar. Deben llevar medicamentos antidiarrégicos, porque usted puede tener una intoxicación por pescado, o cualquier tipo de tóxicos, que usted no lo sepa. Deben llevar, además del protector solar, pues debe llevar cualquier tipo de antialérgico para que la familia esté debidamente edificada. Y debe llevar sustancias hidratantes para las quemaduras del sol. Para cualquier herida, doctor, una herida. Cualquier antiséptico. Antiséptico. En todos los puntos que hay en el país, oígase bien, en todos los puntos que hay en el país, va a haber sitios de auxilio por primera vez en una forma masiva, para que cualquier persona pueda acudir de emergencia. Y hay algo muy importante. En estos días ocurre muy frecuentemente que muchas personas cometen o cometemos excesos. Esa pregunta que hizo Moisés del alcohol, el descuido de no llevar las medicinas. Las habichuelas con dulce. Las habichuelas con dulce y la flatulencia que produce. Mucho pescado frito. Los estados diarraicos que produce. Antieméticos, debe tener un botiquín que es un medicamento para evitar que la persona le mejore si está vomitando. Y rehidratarse con sueros rehidratantes. Y tomar una abundante cantidad de agua para mantener su cuerpo hidratado. Y tener precaución entre 11, ojo bien, entre 11 de la mañana y 3 de la tarde, el sol está directamente sobre la piel y es donde ocurre mayor daño, aunque usted tenga un protector siempre. Entonces, en cualquier lugar que usted se encuentre, en una iglesia, en un restaurante, en una playa, jugando con los niños, puede haber una persona, que ocurre muy frecuentemente, que cae al suelo. La costumbre de las personas cuando hay alguien que pierde el control y cae al suelo desgonzada, es rodearlo. Nadie hace nada, pero todo el mundo está mirando. Y después grabar. Ese señor está ahí. ¿Qué es lo que se llama? Un paro cardiorrespiratorio. Cuando ocurre un paro cardiorrespiratorio, la diferencia entre la vida y la muerte, como lo hicimos el año pasado, con todo respeto, para que sea asimilado por todo el pueblo dominicano, usted preste atención a este pequeño segmento que vamos a hacer, en el cual usted puede aprender a hacer la diferencia entre la vida y la muerte cuando hay una persona. Ya tenemos los modelos ahí. Vamos a trabajar. Vamos para allá. ¿Y qué modelo? Vamos a demostrarlo. Y cualquier inquietud o pregunta, usted hace. Sí, señor. Tenemos imágenes que las vamos a pedir más adelante. Lo más importante de todo, cuando una persona pierde el conocimiento, es que nosotros, en vez de mirar, si yo no soy médico, simplemente observamos. ¿Qué observamos? Si el paciente está respirando, acá, si el paciente tiene latidos cardíacos, que significa que está viva, ahí yo tengo la arteria yugular, que me dice que el latido implica a que ese paciente está vivo, pero ha perdido el conocimiento, que pudiera ser, por lo que dijo Moisés, por alcohol. Ahora, si el paciente está vivo, no debe dejarse en esa posición, porque está inconsciente. Estamos hablando de una persona que no tiene conciencia, perdió la conciencia. Lo primero que tenemos que hacer es lateralizar la cabeza y ponerle este pie encima de acá, para si el paciente que está sin conocimiento vomita, el vómito salga y no vaya a la tráquea y produzca una neumonía por aspiración que suele ser mortal. Entonces, si nosotros vemos que el paciente, vamos a ir ilustrando las medidas por televisión, por las imágenes que tenemos. Una vez que nosotros ponemos al paciente en esta condición y vemos que está respirando, entonces nosotros tratamos de mantenerla en esa posición, porque casi siempre el que pierde el conocimiento pierde los esfínteres. Se evacua, se orina y puede venir un vómito. Y si usted está boca arriba, ahí mismo pegado del esófago está la tráquea. Muy difícilmente una persona que broncospire se salve, porque ese vómito que entra al pulmón es dificilísimo que pueda el paciente recuperar su vida. Si estamos viendo que el paciente no está respirando, lo ponemos boca arriba y entonces observamos la respiración, las dos arterias que irrigan el cerebro, que se llaman las carótidas, e identificamos el esternón del paciente. El paciente no está respirando y tenemos exactamente cuatro a seis minutos para tratar de recapacitar la vida. Entonces, este es el esternón, una pulgada encima del esternón, el paciente definitivamente no está, no hay pulso y no hay nada acá. Tenemos que tratar de lograr el milagro, de estimular ese corazón para que el paciente salve su vida. Debemos poner la mano en esta forma, entrelazada, y el masaje no es así. El masaje es con el dorso de la mano, con el dorso de la mano, entrelazamos las dos y localizando el esternón, comenzamos con las manos rectas, no así. Comenzamos, no, y tampoco así como tú hiciste, porque es llevar el ritmo del corazón. El ritmo del corazón tiene sístole, diástole. Sístole, diástole. Si tú haces así, lo está provocando un paro más largo. Entonces, esto es sístole y diástole. Y mira cómo se cuenta, son treinta... Pulsaciones, no te voy a dar la respiración boca a boca, y dos respiraciones boca a boca. Entonces, aquí está ubicado, el paciente no está respirando, está en coma. Entonces, esta es la forma. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y... Fíjate que yo hago una pausa. Hasta treinta. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, hasta treinta. Dos insuflaciones. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis. ¿Con qué presión también? Una presión importante, porque vamos a hablar al final de cuando puede sucederle a un niñito... Porque a un niño es diferente. Con los dedos. Ah, con los dedos. Pero vamos a enseñar antes de terminar. Entonces, si nosotros tenemos dos, tres minutos, tenemos cinco minutos para tratar que ese corazón vuelva... Y vuelvo y repito, no es... No, ahí no estamos haciendo absolutamente nada. Es el ritmo del corazón, sístole y astole. ¿Cómo uno se da cuenta de que marcha bien? De que está reaccionando. Que el proceso marcha bien. Que hay una reacción sin tanto que sea chiquita. Porque todo el mundo, y lo voy a hacer contigo, todo el mundo tiene un esternón. Mira, ese es el esternón. Sí, señor. Al terminar, al comenzar el abdomen, te la ponen y se sifoide, y ahí está el tigastro. Entonces, ese es el final del esternón. Dos pulgadas hacia arriba. Yo cuento ahí, mira, mira. Pero me refiero a alguna reacción que me indica a mí, voy bien, voy bien. Inmediatamente ese corazón comienza a latir. Y uno, y dos, y tres. Porque veas la insuflación de tu aire. Sí, señor. Se va a expandir el tórax. Inmediatamente el paciente comienza a latir. Y mucha gente ignora y pregunta, ¿Por qué hay personas a las cuales se le da masaje cardíaco y a otros se le da el desfibrilador? El desfibrilador son los choques eléctricos. Cuando se dice, clear. Cuando el corazón produce una arritmia, o sea, un mal funcionamiento del corazón, en vez de hacer sístole, diástole, sístole, diástole, el corazón casi así, está fibrilando. Hay un paro inmediatamente y la corriente eléctrica vuelve el corazón a latir. Doctor, cuando el paciente... Es importante esto. En un paro cardíaco, cardiorrespiratorio, el paciente no necesita, bajo ningún concepto, ningún tipo de descarga. Esto es lo que puede salvarle la vida, que usted lo aprenda a hacer 30 masajes cardíacos, dos insuflaciones. Desde que el paciente, usted nota que comienza a respirar, inmediatamente usted lo pone de lado, para evitar, porque ahí sí, cuando vuelve el latido cardíaco, puede venir un vómito. Ahí puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y esto es fundamentalmente lo que hay. Después de ese momento, ¿qué es que hay? ¿Se levanta, se deja un vómito ahí? Ya, estoy hablando para que cualquier persona salve la vida. Desde que tú ves que esa persona tiene... Y hay otra cosa importante. Ah, exacto. Llevarlo a una clínica. Que se lo doy a los amables televidentes, que siempre que ocurre esto, rodean una cantidad de curiosos, y le quitan posibilidad y... El oxígeno. Y si reacciona y ve esa cantidad de gente, se alarman. Entonces, esto es simplemente para usted lograr el milagro de la resucitación de un paciente, y que usted debe tratar de mantener, aunque no haya respuesta, hasta que llegue la unidad de cuidado intensivo, que es el 911. Los ojos, doctor. Cuando alguien está en una posición como esta de emergencia, y pone los ojos en blanco. No tiene ningún tipo de particularidad. El problema está en que tú mires, antes de tú iniciar la resucitación, y comienzo desde el principio, usted no es médico, sí, pero estoy entrenado. Lo he visto en televisión y sé cómo hacerlo. Usted observa que ella está respirando. Quiere decir que no está muerta. Quiere decir que su corazón está respirando. Entonces, la segunda manera de obra es que la única irrigación sanguínea que tiene el cerebro, que cuando no llega a sangre, hay muerte cardíaca, tú logras resucitar a esta paciente que hizo un paro cardíaco. Pero si no hay sangre al cerebro durante más de cinco minutos, es muerte cerebral. La muerte cardíaca es reversible. La muerte cerebral es irreversible. Desde que el cerebro pasa un tiempo prudente que no le llega sangre, ese puede donar todo suelo. Ante cortaduras y golpes, ¿cuál debe ser el primer auxilio? El primer auxilio de todos debe ser que tú veas si la persona está respirando. Si estás respirando, debes hacerlo. Entonces, me preguntaban a Iván y Caroline, que tienen niños pequeños, ¿qué hacer con un niñito chiquito que haga un paro cardiorrespiratorio? El niñito va a hacer totalmente lo mismo. Lo único que al niñito se va a poner boca abajo. Hay una imagen en pantalla que tiene, para que la vea el público, se coloca al niño boca abajo con la cabecita hacia afuera. Y el masaje para el bebé tiene que ser con los dos deditos. Se toca el esternón. Míralo ahí. Ese es el niñito. Doctor, ¿hasta qué edad el niño se le hace este proceso? ¿Cuándo cambia al proceso que cumple con un adulto? Tú no puedes hacer esto porque puedes romper el esternón. Pero esto es para un bebé o para un niño. Eso es para un bebé. Mira, fíjate que es simplemente comprimiendo con los dos dedos. Y se da la misma cantidad de masaje que se le da a un adulto, se le debe dar al niño. 30 masajes. Lo único que es la insuflación del adulto, como es natural, tú te llenas la cosa para que el pulmón se expanda. En un niño, tú no puedes, como si tú fueras a pitar. ¿Hasta qué edad? ¿6 años? Podría conseguirlo. De 6 años para atrás. Si me hacen un close-up, mira, que yo hago al adulto, al niñito le voy a hacer simplemente... y sigo con mi masaje en dos manos. Tenemos entonces otro problema que causa muchas muertes en estos días, en estos días, es el atragantamiento, como le decimos los dominicanos. Me comí un pedazo de aguacate o un limoncillo o un pedazo de... Hasta un hueso, una espina. Una espina. Mucho plato. Mira esta imagen, doctor. Ese se llama la maniobra de Hendy, es lo que voy a explicar. Ahora Wanda se va a parar y vamos a enseñar. Es importante, hasta con una menta o un caramelo o lo que sea. Es importante esto porque esto hasta tú solo, si lo sabes hacer... ¿Me puedo hacer? Te lo voy a enseñar. La maniobra de Hendy es que están comiendo todo y la persona lo primero que va a hacer es... Esa es la sensación que no puede... Y entonces, el de enfrente dice, él no está respirando, ella va a echarse hacia adelante. Está atragantada. ¿Qué es lo que está obstruido por lo que sea, por una espina o lo que sea? Está obstruida la tráquea donde entra el aire al pulmón. La maniobra de Hendy, que si nos la ponen en pantalla ahora, es utilizar el fondo, el final del esternón, con el puño en esta forma, en esta forma así, echar al paciente hacia adelante y subir hacia arriba bruscamente. No lo voy a hacer muy duro, en esa forma, hacia arriba. Eso hace que el paciente lo bote y usted le salvó la vida a este paciente. Esto es muy importante que lo tengamos pendiente porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, resumiendo, para nosotros es muy importante y de muchísima satisfacción dar esta educación al pueblo dominicano, donde se pierden en temporadas como esta y que muchas veces está de por medio el alcohol, o sea que es un paciente que está inconsciente. Como el alcohol está de por medio, por eso es que es tan importante, porque hay personas que una intoxicación alcohólica, el paciente está desgonzado, pero es vivo, porque tú lo estás viendo respirar, pero el tipo ya, el alcohol llegó a su cerebro, quemó toda la azúcar y no sabe dónde está. Inmediatamente tú ves que ese paciente, si tú lo dejas más de un minuto, va a vomitar y le va a producir esto. Esta es la maniadora correcta, en esa situación, ese paciente si vomita, va a caer ahí, y entonces ya este paciente lo que necesita es urgentemente que llegue a la unidad de cuidados intensivos para colocar azúcar hipertónica al 50%, o sea, glucosa al 50% le salva la vida a un paciente totalmente intoxicado por una alcoholemia. Nosotros, mirando estas informaciones que con tanto cariño da el Grupo Telemicro todos los años, que para mí es un honor estar en la presencia de estos destacados colaboradores, porque se han hecho eco de cualquier pregunta o inquietud antes de concluir, o cualquier duda que tenga, porque lo que queremos es que se sepa que con lo que estamos, es muy serio lo que hemos tratado hoy, porque estamos hablando de la vida y la muerte, usted puede ser protagonista de salvarle la vida a la persona. Solamente me faltó los dos escenarios de golpes y cortaduras, ¿qué hacer? Ante una cortadura es bueno hacer el torniquete. Dos cosas, en una cortadura en que haya vena o arteria, lo que hay es que hacer presión y amarrar, en una cortadura en que haya una herida de bala de la rodilla, esa arteria que corre a los lados del cuerpo, es la arteria más importante, que se llama la arteria femoral, que va a desembocar en la arteria más gruesa que tiene el organismo, las ilíacas y la arteria de este gordo, que se llama la aorta, que se divide en aorta abdominal, aorta torácica que va a desembocar en el corazón y es fundamental para que el paciente esté vivo. En resumen, si nosotros logramos salvar una vida con estas explicaciones que hemos dado, le daríamos gracias a Dios infinitas de que usted tenga el conocimiento, y que por más locos que hay en un grupo, siempre hay uno en el grupo que tiene más raciocinio que los demás. Y capacidad de manejar el momento, claro. Porque estamos hablando de segundos, estamos hablando de minutos. Y Dios libre, ¿verdad? Ahora bien, hay algo finalmente importante, un ahogado que se sacó de la piscina o del mar, las maniobras de resucitación deben prolongarse hasta por 40 minutos. Hasta por, oígase bien, por 40 minutos. ¿Por qué? Porque mientras usted esté sintiendo a la persona fría por el ahogamiento, usted tiene la posibilidad de devolverle la vida y el corazón vuelve a latir. Entonces, si es por inmersión, o sea que se ahogó en el río, o se ahogó en la piscina, la posición es totalmente boca abajo, boca abajo, boca abajo, la cabeza de lado para que no bronquiaspire. Y entonces, damos los masajes igual que el corazón para ver si el pulmón contrae, sale el agua o abre la glotis. En el caso del mar, abre la glotis y el paciente puede recuperar sus latidos cardíacos. Si está en paro cardíaco, no trate de revivirlo en esa forma porque lo importante es que usted haga latir el corazón, que es lo que da vida. Pero, fíjense lo radical que está el mensaje que dejamos. Una persona puede parar su ritmo cardíaco durante un tiempo importante y volver a latir y volver a la vida. Si esto pasa más de 6, 7 minutos, que ya el cerebro tiene 6, 7 minutos sin recibir sangre, es decir, lo que hace que nosotros podamos estar haciendo lo que estamos haciendo todos, lamentablemente, por más masajes que tenga, cantidad de personas ahogadas han sido rescatadas, vueltas a la vida. Cantidad de personas en un paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, porque se llama RCP, resucitación cardiopulmonar. Para mí, esta es la diferencia entre la vida y la muerte. Nosotros queremos que hayan tomado en cuenta, este programa se va a repetir en todo el transcurrir de la Semana Santa, ya tenemos el seguro de que así va a ser, porque con una persona que nos escuche y haya una persona prudente en cada grupo, podemos ser... El tiempo se nos fue, doctor, y yo tengo una pequeñita pregunta. No te voy a acabar, no te voy a acabar. Sí, mire, pasa esto que te estoy explicando aquí, pero el hospital está no tan lejos. ¿Qué se prefiere? ¿Intentarlo aquí o jugárselo y llevarlo al hospital? Una excelente pregunta. A comedia que me ponga 50 minutos. Una excelente pregunta. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo que tú vas a tomar, ahora, si no hay nadie que pueda hacer el RCP, hay que llevarlo al hospital. Pero si hay una persona que dice, yo estoy entrenado para eso, yo lo vi en televisión y sé lo que hay que hacer, y tú mantienes ese paciente con la posibilidad de que ese corazón reaccione... Porque son seis minutos. Son seis minutos. Exactamente. Pero si no hay nadie que pueda hacer nada, la única solución... Y el 90% van a llegar sin vida, lamentablemente. Si el hospital no está... Ahora, está, para la tranquilidad de los dominicanos, está totalmente entrenado, oígase bien, totalmente entrenado el personal de la defensa civil y del COE... Que están en las playas. Que están en las playas y en los ríos para realizar este procedimiento. Ahora, pudiera venir la eventualidad que usted esté en un lugar que no estén atendiendo a otro y pase un caso como este, y usted puede ser la persona que le devuelva la vida a una persona que haga un paro con los respiratorios. Con una sola persona que nos haya escuchado y que aprenda el manejo y se arriesgue a tratar de salvar una vida, yo particularmente como médico me sentiría enormemente satisfecho. A nombre de Telemicro, que siempre está preocupado por todas estas cosas, hacemos este tipo de programas con mucho amor y con mucha intención de que sea asimilado debidamente por todos y cada uno de los dominicanos que en todas partes del mundo nos están viendo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Excelente explicación. Excelente, excelente. Gracias a Juan Dich. Esos temas casi no se tratan. Y gracias a Dios a Lorenzo también que nos dio el tiempecito, porque a veces también es un asunto de tiempo. Esto hay que explicarlo lentamente. Y como decía el doctor, se va a estar presentando durante todo el contenido de esta semana completa, porque sabemos que son situaciones que se pueden dar en esta semana mayor y queremos que usted tenga las herramientas para manejarla. Gracias. 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 Gracias.